Ahora, es la hora de jugar, brinca, brinca, palma, palma, y danzando sin parar. Un pasito para el frente, un pasito para atrás, curaremos todos juntos. Un pasito para el frente, un pasito para atrás, curaremos todos juntos. Un pasito para el frente, un pasito para atrás, curaremos todos juntos.